La actriz autorizada para el 2013 en copia certificada de actas, independientemente de lo que sea, nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio, es de 89 pesos. Estas las pueden adquirir en cualquier oficialía que se encuentre automatizada. Generalmente las de Saltillo cuentan con el servicio de Ventanilla Express. En cualquier cajero automático que hay en los diferentes centros comerciales y hay dos ahorita afuera disponibles en la dirección. En la ventanilla de la misma dirección, contamos con dos Ventanillas Express. Y pues aquí mismo pueden hacer los pagos en la caja de Satec. Tienen que ir a acudir al banco a realizar el pago. Nosotros no recibimos efectivo por cuestiones de seguridad y transparencia. O bien a través de la tarjeta de débito-crédito en el módulo de recaudación que tenemos ahí abajo. Con imágenes de Antonio Vega, Informo para RCG, Diana Martínez.